La prevalencia de obesidad y diabetes es muy importante conocer los datos estadísticos. 90% de los pacientes que tienen obesidad padecen diabetes y lo más importante de esto es que aproximadamente 39 millones de pacientes se encuentran en lo que es Centroamérica y lo que es Norteamérica. Esto nos establece a México en un segundo lugar de importancia en obesidad y diabetes. También es importante recordar como datos principales que las principales causas de muerte en el mundo son número uno enfermedades cardiovasculares, ya sabemos diabetes, hipertensión, enfermedades redanales y todo lo que se relaciona con obesidad. La número dos, diabetes mellitus en sí como tal, que es nuestra segunda causa de muerte y la tercera, que son tumores que como sabemos también se derivan algunos del padecimiento de obesidad y diabetes. Es importante darnos cuenta qué datos son importantes para nosotros para un diagnóstico o para sospechar que tenemos datos que nos sugieren que no llevamos un buen metabolismo de los azúcares y nos pueden llevar a la larga una diabetes. Entre estos datos, pues vamos a hablar un poquito que el paciente más frecuentemente va a ir al baño, va a orinar. Algunos pacientes van a empezar a perder peso, no necesariamente van a subir de peso, pero muy importante este dato. Hay una enfermedad o un dato clínico que se llama acantosis pigmentaria o acantosis nigrans. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a notar algunos de nosotros que en algunos familiares vemos una marca o algún cambio de pigmentación o de coloración en la piel en lo que es la región axilar, la región de las ingles y más evidentemente en el cuello. ¿Cuántos de nuestros conocimientos no nos han sugerido o nos han preguntado el qué tipo de artículos puedo utilizar para limpiar esta marca de mugre que no se me quita? Realmente no quiere decir que sea una marca de falta de aseo. No, esto es un importante dato que nos sugiere que no tenemos un buen metabolismo del azúcar y que puede ser un dato inicial de una diabetes. ¿Qué quiere decir? Es un hiperinsulinismo. Como hay demasiada cantidad de azúcar en el cuerpo, ¿qué es lo que sucede? El páncreas empieza a trabajar más de lo normal y empieza a haber elevaciones importantes de lo que es la insulina, lo cual nos va a causar una hiperpigmentación o esas marcas color negruzcas o café principalmente en las zonas de los pliegues. Otro dato que nos acompaña de la acantosis pigmentaria es una sensación áspera o aterciopelada de lo que son estas zonas, codo, rodilla, región inguinal y principalmente en la parte posterior del cuello. Es importante atender esto porque nos puede hablar de una resistencia a la insulina, de que está fallando un poquito nuestro adecuado metabolismo a la glucosa. No olvidemos entre las cifras que tenemos de los pacientes diabéticos hipertensos, en mujeres el 79% de los obesos están relacionados a diabetes y en hombres el 64% de estos está asociado. Entonces hay que tener mucho cuidado, son nuevas estadísticas, hay que detectar cuándo un paciente puede tener diabetes desde los primeros síntomas y entre ellos podemos encontrar esos cambios de la coloración de la piel. Es tan sencillo como vernos en un espejo y darnos cuenta que necesitamos cambiar algunos hábitos.